¡Hola, campeona! En esta cuaresma cocinaremos una receta fácil, económica y deliciosa. Primero, cocinamos la pasta con un poco de sal, ajo y media cebolla. Luego, escurrimos. En otro recipiente, agregamos mayonesa horrera, crema, chile de chile, mostaza y revolvemos. Ahora, agregamos atún marca horrera, verduras, la pasta, sazonamos con sal y pimienta y mezclamos. Como paso final, refrigeramos la ensalada para que los sabores se mezclen. Acompaña con galletas saladas a tu gusto. ¡Se ve increíble y sabe aún más increíble! ¡Buen provecho, campeona! Compártenos en comentarios qué otra receta te gustaría que cocinemos. ¡Gracias! ¡Buen provecho! ¡Gracias! Gracias.